aries bienvenido a tu lectura del primero al 7 de agosto veamos qué tiene que decir el tarot para ti voy a comenzar con esta primera parte de la lectura viendo cómo está tu energía cuál va a ser ese tema o el acontecimiento que marcará la pauta para ti y luego aries vamos a comenzar a ver escenarios más específicos como dinero trabajo y también aries vamos a hablar del amor comienzo aries con tu lectura si es primera vez que estás por acá escuchándome soy maya luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá también tengo el horóscopo especial del amor que saco cada mes que por cierto este el del mes de agosto está por allí calientico acá abajo en la cajita de descripciones te voy a dejar el enlace para que sepas cómo acceder a ese horóscopo ese contenido exclusivo que comparto cada mes para cada signo ok aries vamos a ver qué tiene que más o qué tiene que decir el tarot para ti primero que nada veo un ciclo que se cierra y de esto te hablaba con mucha recuerdo que te hablaba de forma más extendida en este horóscopo del amor del mes de agosto del que te estoy comentando pero básicamente se trata de un ciclo que se cierra uy y a partir de esa decisión de alejarte o de alguien que se aleja o puede ser también una situación yo creo que esto está más relacionado con el amor en cuanto a las relaciones románticas o no románticas hay un ciclo que se cierra y a partir de ahí hay como una desconexión como una falta de respuesta una falta de conversación esto te puede generar un poquito de ansiedad a una de las dos partes le genera ansiedad no sé si a ti o a la otra parte pero es una distancia una desconexión necesaria esto luego entra en una revisión es decir si se trata de cerrar el ciclo definitivamente por ahora se trata de un distanciamiento para luego conversar nuevamente sobre esta de sobre sobre esta situación y allí es donde se decide si es definitivo o no esto puede ser en la parte laboral pero yo lo veo con muchísima más fuerza para la mayoría de los arianos en cuanto a las relaciones en cuanto a lo laboral si veo que hay quizá conversaciones no gratas hay acuerdos o un poco a disposición para acuerdos y por lo menos al principio de la semana luego veo que puedes recibir es un buen momento para alianzas para procurar el compañerismo o también buscar apoyo si sobre todo alianzas buscar apoyo a ver si por una parte algún jefe compañero de trabajo no está dispuesto a colaborar no está dispuesto a apoyarte otra persona si lo estará y te lo va a manifestar es como si yo si confío en ti yo si te apoyo yo si invierto en esa situación es un buen momento para alianzas por eso te lo decía a pesar de que alguien podría estar dándote la espalda o mostrando cierta intransigencia o poca empatía en cuanto a la parte laboral vamos a pasar ahora aries de lleno al tema del amor veamos que tiene que decir el tarot para ti en cuanto a esta situación mira con mucha fuerza ese cierre de ciclo pero va a ser positivo yo no sé si va a ser positivo porque no es definitivo si va a ser positivo porque esto te libera para que tú te realmente puedas estar con la persona el escenario que realmente te va a aportar que realmente te llena o si será positivo porque bueno es una pausa necesaria como yo te lo decía pero después de algo que se termina después de algo que se evalúa o se transforma viene una alegría o un golpe de suerte para ti en cuanto al amor se refiere veo que se activan temas relacionados con viajes traslados o situaciones vinculadas con el extranjero hay una persona si a ver si esto sobre todo lo veo para quienes tienen pareja esta parte de la lectura para quienes tienen pareja si ustedes han intentado conversar sobre temas relacionados con el extranjero retomar estudios que tienen que ver con idiomas y mudanzas o aplicar temas de empleo con otra ciudad u otro país veo que ahora hay más disposición no solamente para encontrar un punto de equilibrio entre ustedes sino que este tema en sí avanza vamos a ver ahora los solteros específicamente ahora voy con ustedes que dice el tarot para los solteros mira para ustedes también hay un distanciamiento hay un cierre de ciclo allí a ver primero que nada cierre de ciclo que no va a ser definitivo o como les dije al principio luego entra este tema nuevamente a revisión como que cuando se calman las aguas cuando estas aguas vuelven a su cauce o se piensa bien esta situación se da una nueva conversación y en esa próxima conversación aries es donde tú vas a poder determinar qué tanto potencial tiene esta conexión o si de verdad esta separación es definitiva o no por ahora veo que hay evaluación del panorama comienzas a pesar entre lo que das y lo que recibes y a partir de ti te das cuenta de que la balanza no está en equilibrio aquí hay una situación en la que estás invirtiendo demasiado has estado aportando mucho para lo poco que recibes a cambio veo también ahí si estás saliendo con una persona que emocionalmente no está del todo disponible que está casado que está casada o tiene una novia un novio por allí es probable que es un esta persona que acompaña a la persona que te interesa esta tercera persona aquí hay como un dime que yo te digo como una situación de chismes aquí hay como como una ese escenario de amante de la persona legal de maridos o con el amante aquí hay una situación un poco tensa en la que hay una discusión seguramente entre dos mujeres no sé si una de estas personas eres tú o la pareja tuya aries pero aquí hay una situación un poco tensa en la que se es probable que puede que sea no en persona sino un mensaje unas indirectas allí a través de las redes en la que se acusa a la otra parte de como dicen por allí en las novelas de quitamarido de algo por allí puede estar sucediendo vamos a ver qué más dice el tarot para los solteros para ir cerrando mira estas cartas dicen con mucha fuerza aries si con una palabra podría resumir lo que viene para ti en estos próximos días aquí hay un distante un distanciamiento no es definitivo pero si es necesario se revalúa o se reconsideran las decisiones que se toman esta semana no sé si esta misma semana o en los próximos días y allí recuerda lo que te estoy diciendo allí es donde tú vas a poder decir o identificar si esto es o no es definitivo aries es todo para ti espero que te haya gustado la lectura si quieres una consulta personal puedes escribirme al info mayaluna arroba gmail.com y allí podemos ver situaciones con mucha más claridad sobre el amor sobre el dinero sobre trabajo sobre el ex sobre si vuelve sobre si no vuelve allí puedes contactarme y coordinamos tu lectura personal aries que tengas una excelente semana o no y son sí sí Gracias por ver el video